Bueno, gracias, aquí estamos, esta es la zona, es la casa donde aquella noche de domingo al lunes del puente se llevó a efecto esta violación tumultuaria. Si usted se da cuenta, la barda, si la podemos mostrar, es una barda realmente fácil de cruzar, ¿no? Hay unas ruedas y eso es lo que va caminando, lo que permite el paso, digamos, en algún sentido fácil. Si quieres vente para acá, Juan, nomás hay que veamos. Luego, si nos seguimos para acá, venimos hacia acá, usted se dará cuenta de la puerta, vamos caminando rumbo a la puerta, ahí la puerta nos van a llevar, esta es la puerta central del bungalow o del hotelito o como usted quiera. Mientras vamos entrando, le cuento, quienes llevaron a efecto la renta de este lugar fue vía internet, ellos lo vieron en internet y se metieron y dijeron vámonos y pagaron una cuota y listo. Los agredidos, las mujeres violadas, suena fuerte, lo primero que hicieron fue ir a este hotel que está aquí a la derecha. Le voy a dar un dato que es, este, pero realmente vente para acá, Juan, este, un dato que es muy fuerte, este, lo que, lo que nosotros alcanzamos a ver, bueno, parece ser que la dueña de este hotel es una mujer española, imagínese, ¿no? Más, ¿no? Bueno, seguimos para acá, tenemos autorización para entrar, por eso lo estamos haciendo, no vaya a pensar otra cosa, se lo, se lo pido en un asunto tan delicado. Aquí se alcanza a ver claramente escena del crimen, voy a agachar para no tocar nada, no podemos tocar todavía absolutamente nada y nos venimos para acá. Le voy a contar algo que es también otro asunto que se está empezando a saber. Eran ocho, venían en un automóvil y los ocho se siguieron, dos se siguieron derecho y aquí se quedaron seis. Algún incidente pudieron haber tenido allá que retrasó su regreso, pero ellos regresaron. Aquí yo voy entrando, este es el bungalow, que es un bungalow realmente muy bonito, muy agradable, pero le diría como un dato para que consideremos, ¿no? Para que veamos. Está a 35 kilómetros de la Diana, de la Diana de Acapulco, está este lugar. Sigamos caminando y lo que ellos encuentran en cuanto llegan, está, la escena está igual, no se ha tocado absolutamente nada. Este automóvil estaba ahí, no se sabe absolutamente nada más de ello. Algunos se van para este lado derecho, si lo podemos ver, Juan, ahí se van derecho, ¿no? Entran, algunos los agarran por acá y otros entran directamente. Los asaltantes, los agresores, la banda, lo primero que hace es entrar, entra y lo que usted va a ver ahora, a lo mejor hay un poquito ahí con el asunto de la cámara, se nos baja un poquito la imagen, ven, entran y esto es lo que ellos, ahorita verán con la cámara de Juan, esto es lo que ellos ven, esto es lo que ellos ven. Como están las cosas, no se ha tocado, las cosas así estaban y así siguen. Es lo que ellos vieron, quizá decía, quizá se abrieron ahí y trataron de robar algo, porque el asunto inicial era el móvil inicial, todo parece indicar que era el robo y cuando encontraron todo esto, pasaron cosas que ya hemos ido viendo. Bueno, aquí bajamos, aquí presumiblemente estaría uno de los españoles que se quedó dormido ahí esa noche y entonces fue el primer contacto que tuvieron con alguien, para decirse de alguna manera. Este es el espacio, si usted alcanza a ver, es un espacio evidentemente abierto pero muy aspiracional y lo digo en el mejor sentido, o sea, uno viene, se quiere apartar de Acapulco y se viene esta zona, una alberca, tiene acá el mar y está un poco como aislado, ¿no? ¡Qué bueno! Pues esto es lo que uno quiere, ¿no? También de descanso. Vamos a entrar a esta zona para luego terminar. Aquí vamos a entrar a la zona donde, es una zona muy delicada, no me quiero detener mucho en ella. Aquí pasaron cosas que usted puede imaginar, no lo voy a decir, pero aquí tuvieron a todos, es decir, aquí todos fueron amarrados, todos fueron sometidos, los hombres estaban acá, las mujeres se quedaron acá, en los colchones, ahí en la cama y el resto de la historia fue, que miren, no sé si detenerme y decirlo, pero bueno, hay muchos cojines, etcétera, en donde hay muchas presuposiciones de lo que pudo pasar. La parte de acá, para concluir, nada más muy en breve, de lo que, que quede claro que esta es una investigación de lo que hemos ido sumando con vecinos, hemos ido sumando con autoridades, con ministerios públicos, hemos ido súmele y súmele y súmele para ver exactamente qué es lo que pudo haber pasado. Esta es la suma de las cosas, si me lo permite. Esta es la escalera que llevaba al primer piso y a un tapanco, ahorita lo voy a ver, esta escalera lleva a este cuarto, en este cuarto podemos pasar, fíjese la vista que tiene, entiendo que el cuarto tiene una vista maravillosa, imagínese, si uno viene de vacaciones, por Dios, ¿no? O sea, eso también hay que entenderlo. Algo que llama la atención es que nos robaron la televisión, por ejemplo, ¿no? Y este es otro de las zonas en donde pudo haber pasado, en donde pasó algo, ya, para que le digo. Allá arriba, igual pasó, hay una, los detenidos, que no olvide usted, ahí lo podemos ver si quieres nada más, Juan, hasta ahí, cuidado, hasta ahí nomás para que se vea. Bueno, los detenidos, están en Chiripan 5, y les debo de decir que los detenidos, nos venimos para acá, los detenidos, pues los detenidos son, lo han confesado. La información que hemos podido también recopilar es que los detenidos, perdón que lo diga insistentemente, es que ellos se vanaglorian de lo que hicieron. No sé, yo espero que me entienda. Ellos están, entre ellos, diciendo, no, yo, yo con dos, tú con una, yo. Por Dios, hombre. Hay uno que todavía no lo agarran, este, pero todos los otros están detenidos, algunos de ellos menores de edad. El jefe de la banda es, el jefe de una banda muy singular, porque ahora que salga este asunto, y que ya se dé a conocer en los próximos días a detalle, y que conozcamos precisamente quiénes son los responsables, pues va a pasar algo. Ellos van a tener que, además de que los vamos a conocer, los vamos a ver de cerca, perdónenme que así lo diga, pero esto le va a pintar un poco el cuadro de que no es el único delito que han cometido. Déjeme cerrar la investigación, lo que hemos hecho, y yo quiero ser en esto reiterativo. Vea usted lo que tenían, vea usted la vista, vea usted el lugar, vamos a caminar un poquito para que usted lo vea ahora desde el mar, y con eso vamos a concluir. Si usted se da cuenta, este es, digamos, la casa está en buen estado, que eso no lo pierde usted de vista. Lo que pasa es que es una escena del crimen que, así se define técnicamente, que obviamente nadie puede entrar. Y entonces, en el momento en que la autoridad determine que se devuelve a su dueño, habrá que ver ahí qué es lo que sucede entre la autoridad y el dueño, etcétera, pero se ha de imaginar que hay muchas, muchas pistas todavía que aquí se podrían encontrar. Entonces, pensar en no tener el suficiente cuidado con ellas, puede ser de consecuencias mayúsculas para la investigación. Sobre todo, para lo que puede pasar posteriormente, porque a lo mejor ahorita todo el mundo está contento y dice, bueno, si fue fulano, perengrano, sultano, otras. Pero al rato, en unos dos años, aparece un juicio porque pasó esto, pasó lo otro. Ahí, debo decirle que la impresión que yo tengo es que ha habido un cuidado muy profesional en este asunto, que se les ha ofrecido a las víctimas todo tipo de ayuda, en algunos casos la han querido recibir, en otros casos no, están en su derecho y que por lo pronto esto le dio una cara a Acapulco verdaderamente dolorosa, pero también yo creo que tendremos que alentar algo, como sociedad. Aquí, quienes eran los responsables están detenidos y pronto conoceremos y veremos sus caras de esta bola auténticamente de delincuentes que además en algunos de ellos es un cinismo sinceramente doloroso para la sociedad y para todos.